bueno mi gente así es como nos quedó nuestra gelatina tricolor pues los invito a que me acompañen en el paso a paso a preparar esta delicia y quedó súper hermosa hola mi gente bienvenidos al canal con deli maricuqui gracias por estar aquí acompañándome en esta receta y dios me los bendiga pues vamos a necesitar tres litros de gelatina una de leche una de fresa una de limón yo usé de bolsita gary tengo ocho palillos que los remojé con agua para tomar y una cucharadita de vainilla y también vamos a ocupar un molde para paletas de hielo yo ese lo compré en la bodega horrera lo vamos a engrasar bien engrasadito y lo vamos a llevar al congelador hasta el momento de usarlo pues espero que les guste la receta que la disfruten la verdad quedó rica y quedó muy bonita aquí vamos a poner la gelatina roja y la vamos a poner hasta la mitad cuando es de dos colores nada más es más fácil porque así ya puedes llenar un poquito más y ya el palillito te queda más centrado pues ahí ya lo llevé a semicuajar y ya está semicuajada entonces ahí le voy a poner los palillos ahí vas a ver que los palillos unos quedan así como medio chuequitos pero ya teniéndola en el refrigerador ya tú le puedes poner algo ahí para que quede derechito primero en medio y luego le vamos a echar ahí le vamos a agregar la gelatina de leche la leche de la gelatina de leche no hasta arriba porque nos falta aún la verdecita yo lo voy a hacer así y las voy a llevar a semicuajar y otra vez voy a terminar con la de verde y aprovecho para enseñarles miren voy a hacer esta porque es mucha gelatina y vamos a aprovechar ok y es el mismo procedimiento que este lo que no les dije que los moldes deben de estar este bien engrasados y los meten al congelador cuando la gelatina ya está a temperatura ambiente es que empezamos el proceso ok bueno mi gente pues ya dejamos estas gelatinas toda la noche en el refrigerador y ya están entonces vamos a proceder a desmoldar con las manos bien limpias húmedas aquí tengo una charola la humedecí para ahorita que pongamos la gelatina nos deje este maniobrearla y acomodarla bien entonces le despegamos la orillita y le vamos jalando así para que le entre aire mi gente mis videos no son profesionales pero son con mucho amor para ustedes ok hay que compartir lo que se sabe sin envidias sin nada Dios nos bendice a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ahora vamos con la gelapalita Igualmente Despegamos Vamos jalando Para que entre aire La podamos desmoldar Aquí yo batallé con la primera Porque no quería salir La segunda salió un poquito más rápido Pero ya la tercera Para adelante salieron rápido Pero yo solo despegué el contorno Y le fui dando vuelta Con el palito Y al mismo tiempo las fui jalando hacia afuera Y salieron rapidísimo Yo dejo todo esto Para que ustedes lo vean Y vean en lo que podemos No estresarte Simplemente parar Seguir con la otra Y ya después regresa uno Pero esto es lo que pasa mi gente En un video Hay que sacar todo Lo bueno y lo malo Así lo vamos a hacer con todas Y vamos a necesitar capacillos Para poner a descansar ahí nuestras gelatinas Así Voy a despegar estas Y regresamos Terminamos Ahí ya le di que es más fácil Es más fácil agarrar el palito Irlo despegando Y darle así Un poquito de fuerza Alrededor Y ya sale La primera no quería salir Pero gracias a Dios salió bien Y le damos vuelta al rededor Este molde es un molde normal Para hacer paletas de hielo Pero si la gelatina debe de quedar bien firme Para que Queden estas paletitas Bueno Pues así es como nos queda mi gente Gracias por estar aquí Acompañándome en este video Y ahorita las voy a acomodar En la gelatina Que hicimos Para ver que tal se ve Ok Gracias Por el apoyo Gracias por Estar aquí siempre Que Dios me los bendiga a todos Te invito a que te suscribas al canal Es completamente gratis Nos vemos en otra recetita Bye